Había una vez un mundial de fútbol en Rusia, un evento al cual nadie se quería perder. Por eso Panamá y Colombia decidieron ir y allí compartir su amor. Bueno hermanos, somos países hermanos. Siempre ha habido amor entre estos dos países. Panamá por ser muy pequeño, tiene un corazón inmenso, es un crisol de razas, recibe mucha gente. Y bueno, aquí estoy con una panameña, la más bonita de todas. ¿Cómo me conocieron? ¿Cómo nos conocimos? ¡Wow! Hace casi cinco años en Panamá, en una cena que nos invitó un amigo y mira dónde va la cena. En Brasil 2014, Colombia fue solo, pues Panamá sufrió y tuvo que esperar. Para mí es el segundo, estuvimos en Brasil y bueno, Lizzy es una vieja conocedora de mundiales. Colombia cumplió el mejor papel en la historia, uno que espera mejorar. Vamos a estar en Xochitl, vamos a estar en Panamá, Bélgica, vamos a ver mañana España, Portugal, vamos a ver Colombia, Senegal. Obviamente Panamá, pero también Brasil. Pienso que Brasil o Argentina, que sé que son rivales, pero cualquiera de los dos. Hoy son felices viviendo un cuento de hadas en un país lejano, donde el lobo no aparece y la tortuga no fue.